Esta música es tuya, tus versos, tu poesía Yo de tanto pensar en ti, llegué a creer que eran mías Palabras de amor, acordes y melodías Y robé de tu corazón, y ahora son mi alegría Porque soy un perfecto bandido Te ha tomado tu amor por asalto Porque vivo en tu nube subido Y cada día contigo, puedo volar un poco más alto Esta página es tuya, y es tuya la fantasía Derramadas, robleo, papel, aquí estás, vida mía Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas Yo escribo estas líneas, pero tú las inspiras Porque soy un perfecto bandido Ya encontrado en tus brazos descansos Lo has posado a tu odis en mi llanto O elegando al olvido, vi la pena, el dolor y el espanto Porque soy un perfecto bandido Que ha tomado tu amor por asalto Porque vivo en tus brazos Porque vivo en tus brazos ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Porque soy un perfecto bandido Que soy un perfecto bandido ¿Qué más puedo pedir?